buenas tardes amigos cuereros estamos vamos a recuperar estamos vamos a recuperar unos cuantos recortes de cuero yo le voy a mostrar varios modelos pero yo utilizo en realidad tres modelos de los cuales tengo sacavocados que son las hojas las mismas hojas que utilizo en los portasaumerios se acuerdan del vídeo anterior hoja mediana hoja chica y ala de mariposa vamos a hacer aros las solas alas de mariposas las pueden pintar de los colores que quieran en internet pueden buscar la mariposa monarca al 88 que es hermosa es una no yo no las tengo pintadas porque las hago cuando voy a iguazú son blancas con líneas negras rojas y tiene un 88 es muy característica es una una mariposa muy carácter característica de misiones paraguay y brasil de fox de iguazú es una muy límite se vende muy bien era ponerla la 88 así y vender bueno les voy a mostrar cómo se hace ya que tengo esto cortado voy a arrancar con estas estos dos paredes de aro esto es igual que lo que hice con el portasaumerio humedezco los los cueros y le hago las nervaduras que son muy simples las nervaduras es corte central y vienen hacia los costados después cuando volvemos a pintar las retorcemos para que tengan vida y les voy a dar un detalle muy importante que es para el aro el aro tiene que tener mucho mucho movimiento no hagan aros rígidos ya que no es que queden feos sino que no no transmiten nada este modelito ya está terminado lo que sería el trabajo a falta color y armarlo nada más esto los hago acuérdense los hago con eso acá tengo diferentes hojas estas son iguales una más grande una más chica estas son hojas selváticas son las hojas que a mí me gusta hacer y acá están los moldes que después se calcan y se pasan al cuero una vez que este vídeo esté en youtube ustedes por whatsapp mandan un whatsapp y se les manda el pdf de regalo y lo tienen ahí uno tienen que hacer es copiar los modelos pueden hacerlo en cartón o lo pueden hacer en papel de calca vamos a hacer este modelo para eso lo corto me un poquitito más grande como para trabajar cómodo una vez que lo tengo cortado así tomo la tijera y voy bordeando por donde tengo las líneas y acá cortamos la patita la patita el tallito central hasta ahí no cortamos más lo que vamos a hacer ahora es trabajarlo yo para hacer este y para hacer estos utilizó el cortante ahora si ustedes no tienen cortante lo pueden hacer con una punta marcando fuerte y lo que voy a hacer ahora y lo que voy a hacer ahora cuando tengo el cortante no tengo el cortante me rebusco y lo hago con una cuchillita con lo que tenga con lo que uno tiene uno tiene que trabajar con las herramientas que uno tiene no tiene que hacerse mala sangre no tiene que hacerse mala sangre no lo puedo hacer con herramientas que uno consigue o se puede fabricar una vez que hicimos eso por ejemplo este esto es un corte fino este es un corte fino si yo necesito a mí me gusta que tenga varios tipos de cortes agarro una punta agarro una lesna que tiene filo y voy rayando voy rayando el cuero esto tiene que demostrar que tiene muchas muchas ramitas finitas una vez que está todo hecho así lo único que hago y ahora sí voy a una herramienta que no sé si todos lo tienen pero bueno para mí es fundamental una rebajadora una chifla una vez que tengo hechos todas estas marcas rebajo el cuero casi casi a cero si no la tienen no lo hacen pero hay una diferencia en las hojas rebajadas en los bordes y las que no una vez que hicimos esto en esta hoja lo único que le hago le saco unos pedacitos con curva eso siempre acuérdense y después a esta no le doy color a esta la dejo así natural en estos modelos de hoja y en todas las hojas que tenga curvas yo siempre utilizo sacavocados en este caso este es de 10 milímetros y ahora como las curvas son más chicas voy con uno más chico voy con uno más chico esta es una hoja muy linda también para ver en el próximo videito les voy a enseñar a hacer aros con con cuero de chico con cuero con cuero no curtido sino el cuero blanco y con el pirograbador dándole calor para que se deformen quedan muy muy bonitas y ahora empiezo a recortar y emprolijar algunas partes en este caso voy a utilizar este este lapicito marcador para hacer las nervaduras sumerjo en agua si está el agua tibia mejor una vez que se impregnó en agua lo dejo orear unos segundos y ahí moldeo moldeo siempre aprieto acá para que esto me quede plano tengo un poquito de forma y dejo ahí que se seque una vez que se secó esta no a esta solamente le voy a dar laca y a esta la voy a pintar de verde y después le damos laca pintamos de verde a lo gruto cosa que quede veteado que no quede un color verde parejo dejamos secar y mandamos la laca laqueo o le doy barniz de los acrílicos es exactamente lo mismo primero siempre empiezo del lado del revés dejo orear un poco y después le doy de arriba dejo secar bien a veces he llegado a veces darle una doble mano como para que queden bien brillantes y quedan quedan bárbaros bueno ya están terminados lo único que hice fue ponerle una argollita enhebrar en el en el arete para mí lo más importante es que justamente tenga movimiento es una muy buena forma de recuperar pedacitos de cuero como decimos acá de hacer unos mangos de las piedras bueno espero que les haya gustado a mí lo que más me gustan son los de alas de mariposa y este tipo de aros gente no se olviden que los quiero y nos vemos